Otra vez la luna. La tarde había muerto entre un desmayo de violetas. Iba con su gracia y el prestigio de la juventud. Traquinaban sus plantas los senderos angustiados de la ausencia. Lejos, la música de un recuerdo, la armonía de un recuerdo y el dolor de sentirse amada. Finos lingotes de oro lunar, nubes, algunas palmeras, aguas. Así la vi, pero la luna iluminaba los senderos angustiados de la ausencia mientras el corazón vibraba como una arpa inmensa, estrujada por la mano invisible de los vientos de Dios.